No, no es el nuevo utilero del Chibrío el que está recogiendo los tapetes, tampoco es Aladino y su lámpara maravillosa, alfombra mágica incluida para rescatar al Guadalajara. Es Matías Almeida, nuevo entrenador argentino del rebaño, tiene presentación ante los medios tubo y desde ya trabaja en un equipo muerto por dentro, no es especulación. Así lo define nada menos que su goleador histórico, Omar Bravo. Realmente ahorita opinar es sumamente difícil, el equipo está vaciado completamente, el equipo en muchos momentos garcía de alma, todavía sin recuperarse de la noticia de ayer y bueno hay que ser profesionales y hay que tener la capacidad de poder darle vuelta a la situación que ya pasó y dar la cara. Al final del día somos los que ponemos la cara y los que se llevan las mentadas de madre en la calle, somos los personajes públicos y estamos expuestos y sobre esa base para que no suceda hay que correr y pelear. Nada más escuchar la voz del último referente rojiblanco pausada, en total desánimo, con un nuevo sistema al que deberán adaptarse rápidamente. Después de un golpe anímico y otra vez otro sistema y empezar de cero y eso ha sido difícil desde mi punto de vista. Nada fácil es la misión de Almeida, sin lámpara maravillosa o alfombra mágica, recomponer la confianza de un equipo que en voz de su goleador se siente vulnerable. Estoy asombrado como salen tantas cosas de repente íntimas de un vestidor y eso también refleja mi incapacidad como capitán, de no saber por qué se filtran tantas cosas, independientemente si son buenas o malas. El solo hecho de que se filtren cosas hace sentir que un vestidor es totalmente vulnerable. ¡Gracias! ¡Gracias!